La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los Negocios. Hoy, después del portazo del Sabadell al BBVA, después del no a la fusión, todo el mercado espera un nuevo asalto y hoy suenan voces de alarma. Ni puedo ni debo hacer comentarios sobre una potencial operación que involucra a dos entidades. El Banco de España da la voz de alerta sobre la excesiva concentración bancaria. No habla BBVA Sabadell. Los supervisores hablamos de entidades individuales y tampoco, por supuesto, lo voy a hacer en esta ocasión. Pero sí habla del sector bancario en general. Y es muy llamativo que sea el Banco de España el que dice España puede tener excesiva concentración bancaria. Pocos bancos con demasiado poder. Literalmente, esto es palabra por palabra lo que hoy ha dicho el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. Es evidente que en el caso de la economía española se ha producido un incremento del grado de concentración. Teníamos un nivel de concentración claramente por debajo de la media europea. Ahora lo supera. Yo creo que es, sí, efectivamente, creo que puede ser un buen momento de empezar a prestarle mayor atención a esta cuestión y hasta qué punto, efectivamente, es el nivel óptimo o a partir del cual podamos estar adecuados. Yo no tengo una respuesta hoy que darle, pero creo que, efectivamente, coincido con usted que es importante analizarlo. Este es el literal de las palabras. Es extraordinariamente significativo quién dice esto, el gobernador del regulador bancario, y cuándo dice esto, lo dice al cierre de su mandato, porque Hernández de Cos termina en aproximadamente un mes ese mandato, cuando tiene ya poco que guardar, y hoy es muy, muy significativa esta voz de alarma. Lo que hoy ha dicho Hernández de Cos es lo que han dicho regulador tras regulador también, gobiernos autonómicos, por ejemplo, hoy el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, diciendo, cuidado, quizás es bueno que no haya surgido y salido esa fusión entre BBV y Sabadell, ¿por qué? He hablado mucho durante estos días con el Banco de Sabadell, y me alegro mucho de que esta ha sido su postura. Y, por supuesto, como consejero de la Generalitat Valenciana, estamos para ayudar en el mantenimiento de entidades financieras con apego al territorio, no sin apego al territorio, en el mantenimiento de capacidad de elección, en la variedad, en la lucha contra los monopolios o los oligopolios. Porque puede haber un oligopolio, lo mismo que decía la Generalitat Catalana. Una concentración podría ir en contra de l'accés al crédito de las empresas catalanes. En segundo lugar, la necesidad que la presa de decisiones de las entidades financieras... Que dice que una concentración excesiva puede ir en contra del acceso al crédito de las entidades catalanes y que... Y que entre bancos acaban comportando muchas veces que muchos trabajadores se quedan sin trabajo. Y que muchos trabajadores acaban perdiendo el empleo. ...de las entidades... Hoy la fusión BBVA-Sabadell vive el día después. Sabadell ha dicho no, pero los mercados están leyendo hoy que esto no ha terminado. Que lo que se prepara es un nuevo asalto. Y ese nuevo asalto solamente puede tener dos pasos de ahora en adelante. Primero, se ha rechazado una oferta, una oferta que valoraba el Sabadell en torno a 11.912.000 millones. Ahora hay que mejorarla. El Sabadell ha dicho no a este precio. Es decir, básicamente faltan 2.000 millones hasta los 14.000. Y este es el primer próximo paso. Si no, el siguiente paso es una OPA hostil. Lanzar algo contra el Consejo, contra la dirección del Sabadell. Y hoy el gobierno ha deslizado la idea de que esto va a pasar. Escuchen lo que ha ocurrido en el Consejo de Ministros. Pilar Alegría dice, el Sabadell ya ha dicho no. Y lo que en principio sería un punto final, el gobierno lo interpreta como falta todavía otro movimiento. El del BBVA. Me va a permitir que le traslade la máxima prudencia. Sobre todo porque además una de las partes ya ha trasladado su opinión y su decisión y desconocemos. Por lo tanto, sí, la otra de las partes tiene algo que trasladar y decir. Y por tanto, creo que por parte del gobierno lo único que podemos decir es... Hoy tenemos una voz de alerta de excesiva concentración bancaria del Banco de España. Hoy tenemos una voz de alerta de excesiva concentración bancaria de los gobiernos autonómicos. Valencia, Cataluña. Y hoy tenemos una voz de excesiva concentración bancaria por parte del gobierno central. Con el Sabadell diciendo que quiere seguir en solitario. Giuseppe Oliu hoy decía... Esta oferta no es satisfactoria para los intereses de nuestra entidad y de sus accionistas. Y que por lo tanto, la hemos rechazado. En el Consejo tenemos una gran confianza en la marcha del banco. Y en los planes que se están ejecutando en todos sus negocios y geografías. El banco, Banco Sabadell, es hoy una entidad fuerte, con futuro. Es una gran entidad. Y por eso os doy las gracias a todos vosotros. Esto es lo que tenemos. Una cadena de alertas que van desde el Banco Central hasta los gobiernos autonómicos, gobierno nacional y que alcanza a los empresarios. Vicepresidente de la COE, presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana, Salvador Navarro. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Les preocupa a ustedes esa concentración, esta operación? Pues nos preocupa mucho y así lo hemos trasladado. Y además, siendo muy claros y claramente porque coincidimos muchas instituciones. Hoy el propio gobernador del Banco de España también lo ha trasladado así. Nos preocupa la poca competencia que puede quedar en esta situación. Pero esto en términos empresariales. Lo que nosotros queremos es que fluya el crédito. Y con una reducida competencia esto es mucho más complicado. Pero aquí hay una componente importante y es que hay que recordar que los votos de la Comunidad Valenciana en el Sabadell representan cerca del 20%. Por tanto, tenemos una importante capacidad de decisión y lo que no queremos, sobre todo en una entidad que ha demostrado, tras la adquisición de la CAM en su momento, pues claramente una apuesta decidida por el territorio de la Comunidad Valenciana, por los ciudadanos y sobre todo por las empresas también, una cercanía al tejido productivo, lo que no queremos es que en esta operación, pues acabe reduciéndose por una parte la competencia, pero sobre todo lo más importante, esa cercanía que traslada permanentemente el día a día al Sabadell. Y está claro que en este sentido el BBVA, esta cercanía, siendo claros y pragmáticos, no la va a poder demostrar. Hay algo que puedan hacer los reguladores, porque hoy hemos escuchado muchas voces, muchas diciendo quizás esto traspasa los límites de la concentración bancaria, pero más allá de esas voces, legalmente, ¿hay instrumentos para intentar bloquear esto si ese segundo asalto, esa oferta mejorada o esa OPA hostil del BBVA llega eventualmente? Bueno, esto efectivamente, esto al final es un asalto, si se puede decir, no es una palabra adecuada, pero es una operación que no ha finalizado, no ha acabado. Entiendo que ahora habrá una operación, una oferta de mejora por parte de la entidad que ha planteado esta operación, y en todo caso puede acabar, y no lo sé, si puede acabar en una cierta OPA hostil, que esto ya ha sucedido en otras operaciones, por tanto, yo lo que sí que quiero trasladar, y esto, indudablemente, las entidades tienen esta capacidad para tomar estas decisiones, porque así lo permite la legislación, pero sobre todo trasladar que desde la comunidad audienciana la preocupación en el ámbito empresarial es muy importante, lo que, repito, lo que queremos es entidades cercanas al territorio, y este mensaje es importante, queremos entidades cercanas al territorio que faciliten el crédito a operaciones de futuro, operaciones viables, lo que no queremos es entidades cercanas al territorio que por esa cercanía avalen operaciones que no tienen ningún sentido, porque esto ya lo hemos vivido en otras épocas y situaciones, ¿no? Por esto es importante que el Sabadell ya ha demostrado esa cercanía avalando operaciones, en el caso, no voy a hablar de los ciudadanos, pero sí del tejido productivo de la comunidad audienciana, y especialmente de la provincia de Alicante, y luego, además, hay otro elemento fundamental, la sede social del Sabadell está en Alicante, está en la comunidad audienciana, y esto nosotros simplemente lo vamos a defender a capa y espada, como se suele decir, y este yo creo que sí que es un mensaje para el BBVA y para cómo acabe posiblemente una operación que esperemos que finalice en la decisión del Sabadell y decir no al BBVA. Presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana, vicepresidente de COE, Salvador Navarro, gracias por estar esta noche aquí en la SER, un abrazo. Gracias a vosotros por permitir lanzar estos mensajes tan importantes en estos momentos. Pues hoy esta es la clave, y hoy esta es la pregunta. El gobierno hoy ha sugerido que viene otro salto. Todos los mercados están sugiriendo que viene otro salto. La cuestión clave es si esto se puede frenar, porque más allá de un interés regional, son dos entidades españolas, y España ha jugado el argumento de la estrategia para frenar intereses extranjeros, y lo ha hecho en Telefónica, y lo ha hecho en Talgo, y lo ha hecho en Naturgy, pero es concebible que lo haga en una fusión BBVA-Sabadell. De momento el Sabadell sigue sosteniendo tres argumentos para su no. Primer argumento, el dinero no es suficiente. No es un no, sino un no a este precio. 11.900 millones, dice BBVA, frente a 14.000 millones que reclama el Sabadell. Así que, primer argumento, infravalora significativamente el valor de la entidad catalana. Segundo argumento, hoy lo ha puesto también en público el Sabadell. Cuestionar el dividendo, el futuro de lo que van a cobrar los accionistas del Sabadell. De hecho, su responsable, González Bueno, decía, hay que recordar que vamos a pagar un dividendo de 2.800 millones en los próximos dos años. Es decir, que nuestros accionistas no tienen que irse a otras manos ni a otros brazos, sino que van a cobrar si nosotros seguimos aquí. Un proyecto de futuro del Banco Sabadell. No os vamos a decepcionar. La confianza que ponéis en nosotros es un estímulo para seguir mejorando, si cabe, aún más cada día. Y argumento número tres, plantilla en caso de fusión obligatoriamente menguaría, así como González Bueno dice. Los que formamos y las personas que forman parte del Banco Sabadell llevan muchos años haciendo un trabajo enorme. Estoy seguro de que continuarán así. Y eso se reflejará en nuestra actividad comercial y en nuestros resultados. Hemos escuchado a los empresarios. Paul Valero, Radio Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Los sindicatos lo que están hoy es respirando por el momento. Insisto, a la espera de que llegue el próximo asalto, a la espera del próximo capítulo en todo este serial, los sindicatos hoy de momento respiran, ¿no? Sí, los trabajadores celebran que por ahora esquivan una potencial reestructuración de plantilla. Un poco traumático volan hacer. Siempre acabas perdiendo llocos de trabajo. Con su correspondiente pérdida de puestos de trabajo, decía Leandro Farrés, responsable del sector financiero de UGT. A pesar del rechazo a la oferta del BBVA, los sindicatos son prudentes y no se atreven a asegurar que ya haya pasado el peligro, porque el tamaño mediano del Sabadell, dicen, lo hace seguir siendo atractivo para posibles absorciones. Eso no pasará mai, pues todo puede ser. Pero yo creo que quizá que abans de llegar a una OPA hostil, pues los harán llegar a un acuerdo. Cuenta Farrés que nunca se puede descartar nada, aunque cree que antes de llegar a una OPA hostil, el BBVA conseguirá forzar un acuerdo. Escuchamos también a Mario Rifaterra, secretario general de Comisiones Obreras del Banco Sabadell, que explica que ya les va bien seguir como una entidad propia, pero advierte que no tolerarán que esto implique un sobresfuerzo que recaiga sobre la plantilla. Esto es lo que tenemos ahora mismo. Todo el mercado esperando un siguiente movimiento, por todo el mercado lo están escuchando, también empresarios, también sindicatos, todo el mercado esperando que el BBVA mejore su oferta por el Sabadell, que de los 11.900 millones nos vayamos a 14.000. Insisto con BBVA diciendo no hay margen para esa mejora, pero todo el mundo lo está esperando y esto es lo que aguardamos. Si eso no es suficiente, lo siguiente es efectivamente un intento de compra hostil, un intento de compra sin el consejo, sin el visto bueno de la dirección del Sabadell. Y de momento la bolsa está exactamente haciendo esta lectura, la de que esto no ha terminado, que lo que estamos es ganando tiempo, porque no se han corregido ni las caídas ni las subidas tan bruscas que hemos visto en los últimos días, sino que básicamente hemos entrado en un cierto estado de... Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ...de cierto coma, cierta espera, a ver cómo y cuándo llega esa oferta definitiva. Sí, de hecho la posibilidad de fusiones y movimientos corporativos es lo que está animando hoy la cotización de los bancos, especialmente de los más grandes. Uno de los implicados en ese intento fallido de fusión, BBVA, ha sido el que más ha subido hoy dentro del IBEX 35, un 3,6%, aunque hay que recordar que había perdido casi un 10% en la última semana. Así que, como dice, sigue lejos del nivel que tenía antes de ese intento fallido de fusión con Sabadell. Santander también ha subido mucho, le pisa de hecho los talones. Ha ganado hoy casi un 3,5% y el resto de bancos del IBEX 35 también sale beneficiado de esta posibilidad de movimientos y fusiones. Bank Inter gana casi un 2,5%, Cashabank un 1,4%, también Unicaja gana más de un 1%, incluso Sabadell, que se ha pasado gran parte de la sesión cayendo más de un 1%, en algunos momentos cerca del 3%, ha conseguido reducir sus pérdidas al final y solo cae un 0,5%. Había subido casi un 9% desde el lunes, así que esta caída no compensa todo lo que había subido. Su cotización hoy sigue estando muy por encima de la que tenía antes de la propuesta de BBVA. ¿Por qué preocupa esto? Teníamos 123 entidades antes de la crisis inmobiliaria. Con la crisis inmobiliaria quedamos en 55 entidades bancarias. A fecha de hoy tenemos 10 entidades bancarias. Esto es lo que preocupa, que la concentración ha sido tal que el número de bancos ha menguado hasta este punto y que la competencia puede estar menguando, como se pueden notar en ciertas políticas comerciales. Preocupa que los tres grandes bancos han pasado en aproximadamente 15 años de tener una cuota del 41% a tenerla del 66% a tenerla del 72%. Así que preocupa de nuevo que esta excesiva concentración pueda suponer una gran ventaja para la banca y una gran derrama para clientes y empleados. Pero dicho todo esto, el mercado está con el y ahora qué. Y ese y ahora qué es esperar una oferta mejor del BBVA o esperar un asalto hostil del BBVA. Víctor Álvar González, director de Estrategia, socio fundador de Next The Finance. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Javier. De esos, ahora, ¿qué es? ¿Cuál hay que esperar? Bueno, los mercados son análisis de probabilidades siempre. No existe efectivamente la bola de cristal. Lo que existe es el análisis, el cálculo de probabilidades. Y de ese cálculo de probabilidades, el de que haya una oferta endulzada, es decir, una oferta algo mejor para intentar, digamos, cerrar la operación, es lo que tiene más probabilidades. La oferta hostil, en caso de que no funcionara una oferta endulzada, pues es un poco más complicado. Es bastante habitual en el mercado, pero no tanto en los bancos y menos en los bancos españoles y europeos. El BCE prefiere que estas cosas se hagan hablando, digamos, cortesmente y no hostilmente. Porque en España nunca una OPA hostil en banca ha salido adelante. De hecho, las grandes, grandísimas fusiones, las grandes, grandísimas fusiones se han hecho con tal acuerdo que, por ejemplo, la de Bankia dentro de CaixaBank... Efectivamente, hoy desaparece Bankia. Es absolutamente cierto. Y, por supuesto, yo estoy muy feliz y muy ilusionado. Que Goiri Golzarri anunciaba así. ...ilusionado por el nuevo proyecto de CaixaBank, pero lógico... O la de El Santander, que Ana Botín anunciaba así. Estamos convencidos de que esta es una buena operación para nuestros accionistas. Por eso vamos a pedir que ayudan a una ampliación de capital en la que tendrán derecho de suscripción preferente. Ampliación que servirá para... Todas aquellas fueron operaciones relativamente pactadas. Es concebible un asalto hostil, una compra al Sabadell contra la dirección del Sabadell. Es concebible porque en el Sabadell hay en el accionariado muchos fondos. Cuando en un accionariado, perdón, en el consejo, bueno, en el accionariado, por supuesto, pero cuando en un consejo de administración de un banco hay más personas y familias, y esto pasaba más en el pasado, había otros intereses, por decirlo así. Es decir, había que respetar los puestos del consejo en el banco resultante y todo esto, ¿no? Pero cuando hay muchos fondos de inversión que únicamente están buscando una cosa totalmente legítima, que es que sus partícipes obtengan el mejor precio posible, es más factible. Por ahí no veo yo el problema. El problema que vemos nosotros es el BCE. Es decir, no es muy partidario. Igual que el BCE es partidario de que haya menos bancos, que sean más grandes y haya menos, porque lo ve a nivel europeo. Estoy acuerdo contigo que es dudoso que eso necesariamente sea bueno para los consumidores, incluso para el sistema. Pero lo que sí es cierto es que lo ve con buenos ojos. Entonces sí hay esa tendencia. Pero evidentemente desde el punto de vista del BCE también se trata de que todo esto se haga de la mejor manera posible y que no se mueva mucho el avispero. Pero eso no descarta que llegado un momento pudiera haber una operación hostil. Pero es más complicado. Esto es lo que tenemos dentro del perímetro de lo que tenemos. BBV, Sabadell. Pero hoy todos los bancos pequeños han pasado al siguiente salto también. Bien, si la operación con el Sabadell no sale, hay otros nombres, otros bancos pequeños que pueden ser absorbidos por los tres grandes bancos, por BBV, por Santander y por CaixaBank. Esos tres pequeños bancos tienen una posición diferente. Están muy, muy sólidos porque han ganado mucho, mucho dinero. Pero esos tres pequeños bancos son Bank Inter. 201 millones de euros de beneficio neto, un 9% más que el año anterior o un 30% más si lo comparamos con el trimestre del año 2020. O Ibercaja. Tenemos un futuro por delante retador a la par que ilusionante que afrontamos en Ibercaja con fortaleza, con la máxima confianza en nuestras capacidades y con una clara hoja de ruta muy bien definida. Todos ellos dicen quieren caminar solos. Todos ellos siguen solos o ellos son objeto de compra, son comprables ahora mismo. Habría que ver cada caso porque mucho depende también del accionariado. Como digo, aquí detrás de esto hay ese mensaje subliminal del BCE de que le gusta tener entidades grandes, entienden que controlables por su tamaño. Hay que ver que ellos miran a nivel europeo. A nivel europeo, aunque a nosotros nos parezca que X bancos son pocos para España, si los unes a los X bancos que hay en toda Europa, pues son muchos para el BCE. Quiero insistir en que no digo que eso sea un buen planteamiento necesariamente, pero es un poco la visión del regulador, tener pocas entidades muy controladas. Entonces, desde ese punto de vista, siempre esa posibilidad está abierta porque va a tener el primer paso en esto siempre es contar con la adquiescencia del regulador. Y el regulador no está en contra de este tipo de operaciones. A partir de ahí hay que ver en cada entidad qué interés pueden tener, cómo su accionariado, cómo su consejo de administración, porque ahí ya puede ser mucho más complicado en una que en otra. Lo que sí es cierto, y por eso los bancos suben en general en esta situación, especialmente los medianos, etcétera, los que son parecidos a Sabadell, es lo que decía antes, cuando mueves el avispero, pues empieza a haber ahí movimiento y de alguna manera se vuelve a valorar esas entidades. Es decir, si tal banco está dispuesto a pagar esto por esta entidad, oye, pues todos los demás a lo mejor también valen más. Es un movimiento lógico de un mercado, es delito. Pues Víctor Álvaro González, director de Estrategia, socio fundador de Nexted Finance, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros, un abrazo. Hoy todo esto es lo que rodea a una operación que, ya digo, parece no haber terminado. Dos, a una concentración bancaria que, ya digo, parece no haber terminado. Y tres, nos van a permitir cerrar con una desvergüenza política que parece no terminar nunca. Hoy comparece el gobernador del Banco de España, para hacer el análisis de situación macroeconómica en el Congreso. Hay pocas citas económicas más importantes en la Cámara que esta. Gobernador del Banco de España explicando a sus señorías cómo está la situación de algo tan caliente como lo que estamos viviendo. Fusiones bancarias. De algo tan caliente como la situación económica. Bueno, sus señorías hoy tenían cosas más importantes que hacer. Hasta el punto de que, después de la exposición del gobernador, se ha pasado lista. Ni BNGA, ni Podemos, ni Coalición Canaria, ni UPN, ni Bildu, ni PNV estaban en la Cámara. Nadie del Grupo Mixto, nadie de Bildu, nadie del PNV, nadie, absolutamente nadie, estaba ni para escuchar ni para preguntar al gobernador. Muchas gracias, señor gobernador. Tienen a continuación la palabra los grupos, por orden de menor a mayor. En primer lugar, el Grupo Mixto, que creo que no está ningún diputado en la sala, así como tampoco del Grupo Vasco, ni del Grupo Euskal Herria Bildu. Con lo cual, le doy la palabra a la representante del Grupo Republicano, doña Inés Granollers. Gracias, presidente, gracias, gobernador. Esquerra Republicana, hoy, ha sido la primera, tras una deserción parlamentaria que es muy difícil de entender y absolutamente imposible de justificar. Saben que no nos metemos aquí en política, pero hoy, hoy entender que ninguno de los parlamentarios de tantos grupos políticos esté en la Cámara para escuchar cómo está la situación bancaria. En fin, quizás deja algo para la reflexión y no es polarización, es desinterés. Hora 25 de los negocios, cerramos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Podium Podcast o tu plataforma de audio Podium Campus o tu plataforma de audio. Podium details Podium